Esta versión del festival me pareció muy interesante en cuanto a que hacía años no llegaba a España, República Dominicana, Chile y que el festival logró extenderse a muchas instituciones educativas. Es decir, se le ha llevado a los jóvenes de Estratos 1, 2 y 3 una muestra del folclore internacional, de la cultura popular de los pueblos del mundo que de otra forma no pudieran tener acceso. Entonces yo pienso que esta versión del festival ha sido un total éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! De conocimiento, de saberes. Entonces felicito a este festival por tener esa parte tan importante como lo dije antes que es la formación a nivel de las escuelas y de los alumnos. Allí cuántas familias no reciben en esas escuelas. Y llevarle nuestro conocimiento, nuestro saber, nuestras manifestaciones, como lo hace cada país que está visitando este festival tan importante, me parece que es un trabajo de excelencia el que está haciendo esta organización. ¡Gracias! ¡Gracias! Para nosotros es un gran placer poder estar aquí en Colombia, en Cartagena de Indias, mostrando nuestro folclore en el circuito de danzas foltóricas de Cartagena. Un gran circuito en el que estamos haciendo ahora mismo nuestra parte en Cartagena. La verdad que nuestro folclore es muy diferente, llama mucha atención, no solo por los bailes sino también por la vestimenta. Y entonces para nosotros es poder un orgullo poder representar a nuestra ciudad, una ciudad muy pequeñita dentro de un país tan grande como es Colombia. ¡Gracias! 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 De verdad nos sentimos muy a gusto de estar acá compartiendo un poco de nuestro folclore, un poco de nuestra cultura con ustedes acá en Cartagena. y también nos sentimos muy agradecidos por la invitación que nos han hecho. Para mí es una gran oportunidad de poder fortalecer los lazos culturales. Nos hemos sentido como en casa, el recibimiento, la organización. Ha sido un gran evento para poder fortalecer estos lazos de cultura por la danza y la música. Mi percepción es que esto no debe de perderse nunca y queremos continuar todos apoyando para que esta actividad siga siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!